siempre os comento que para cualquier sofrito como este que estoy haciendo ahora mismo para hacer un estofado o guisados hay que pasar luego todas las verduras por pasapuré nunca triturar que cambia color y sabor cuando está ya todo hecho que ya lo veis que tiene pues puerro cebolleta ajo tomate trocitos de pimiento verde trocitos de pimiento rojo son para unas lentejas que estoy preparando cuando ya esté casi terminado añado un chorrito de vinagre lo dejo evaporar y luego otro chorrito de vino añejo y lo vuelvo a dejar evaporar lógicamente luego voy a quitar la hoja de laurel la dejo apartada y lo voy a pasar por pasapuré y luego me pongo a hacer las lentejas que las hago a olla abierta esta vez van a ir con compango que le gustan mucho alberto pero lo voy a cocer aparte para que no deje tanta grasa espero que os guste y aquí tengo las lentejas terminadas ahora les he añadido la morcilla el chorizo y el tocino que como he dicho los he cocido aparte luego veis que tienen sus ojitos de laurel sus rodajas de zanahoria y trocitos de patata que sólo pongo le doy media vuelta pero no lo paso por pasapuré me gusta dejarlas así que se vean y nada mañana las voy a acompañar con unas guindillas en vinagre que le va de verdad estupendamente a las lentejas y eso sí muy reposadas a mí no me gustan todas estas legumbres pues comerlas nada más hacerlas muy reposadas tanto que las voy a dejar toda la noche y mañana no las comeremos otros días las hago viudas como yo digo y si no también con chorizo que están buenísimas bueno ya veis de cualquier manera resulta un plato fabuloso